De nuevo con ustedes Joel Zaun y estamos en la recta final de la Boss Kids Atentos, vamos a ver porque quedan 6 participantes en cada equipo Y vamos a empezar con el equipo de Gracie y la criollita 3 quedarán para la final Ah que lindo la criollita Me encanta la criollita, los matices que maneja, la intensidad en las voces, increíble la interpretación Tal vez yo te va a dejar, con toda dignidad, que viva su romance, no estás perdiendo más Increíble No sé si te das cuenta con la fina de tu descanso, así no te amaré jamás Ya saben que quedarán solamente 3 para llegar a la gran final Continuamos con Shaira en el equipo Gracie, escuchemos este talento Y vaya que Shaira le pone corazón a su interpretación, su afinación, su voz Me gusta Dígame un comentario cuales son tus 3 favoritos en este grupo Gracie Y continuamos con Isabela, escuchémosla Vamos a ver como le va Me encanta Wow Me encantan sus melismas, sus cambios de voz, sus intervalos, tiene muchos recursos musicales en su voz Le pone mucho corazón a su interpretación Ahora sigue Danny Vega, este pequeño talentoso Vamos a ver como le va, si clasifica Danny tiene mucha fuerza en Tarima Creo que le jugó una mala pasada, un poquito los nervios A veces se subía un poquito Ah pero canta lindo Ahora seguimos el camino hacia la gran final Y viene Dana No olvides suscribirte y dejarme un comentario para que YouTube siga recomendando mi contenido Por favor Ah que delicia Que bonito rescate Porque ella en verdad tiene todo el talento para llegar a la final Me encantó su rescate Me encanta también como canta ella, que nivel no se a quien escoger Ahora viene Nehemias con su acordeón Grande nubarrón, talza en el cielo Ya se aproxima una cama Quiero por la que me de este pelo Ya te pierdo la cabeza Este pelo ya te pierdo la cabeza Y así como en invierno Me da huella Y así como crecen los arroyuelos Se crece también El mar sereno se vuelve violento Parece un gigante Para mí este es uno de los finalistas Su voz y su acordeón se complementan espectacular Muy bien Nehemias Te voy a decir Mis tres finalistas serían Nehemias, La Criollita e Isabela ¿Cuáles serán los tuyos? Déjame un comentario ¿A cuál preferirías? De los soñadores que los... Les quería decir algo muy importante Gracie Ha sido un honor Cuando en algún momento estuve en ese lugar Era muy especial para mí Y cada día, cada instante Muy especial Como sé que lo está haciendo para ustedes Y yo me siento muy honrada De poder hacer Y lo digo con experiencia Les va a sumar en sus vidas De una manera que... ¿Quiénes serán los tres finalistas de Gracie? Ya elegirá Tú déjame un comentario con tus tres finalistas Ya sabes cuáles son los míos ¿Cuál es la primera voz? Que continúe en tu equipo Es... La Criollita La primera Una de mis favoritas La Criollita Clasifica ¿Te gusta esta elección o no? Un comentario ¿Cuál es la segunda voz? Que continúe en tu equipo Nehemiah Nehemiah Hasta ahí vamos muy bien Vamos a ver quién continúa Nehemiah se queda a la final de la voz Kids ¿Cuál es la tercera voz? Que continúe en tu equipo ¡Dana! ¡Dana Michelle! La tercera voz es Dana Yo prefería a Isabela Pero Dana lo hizo muy bien ¿Cuáles eran tus favoritos? Déjame un comentario para saber El equipo Gracie rumbo a la final está definido ¿Y quiénes son los finalistas de Gracie? Nehemiah, Dana y la Criollita ¿Estás de acuerdo con esta elección? Déjame por favor un comentario para saber cuáles fueron tus tres favoritos en la noche de hoy Y ha llegado la recta final de la voz Kids Se acercan las finales No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejarme un comentario para que YouTube siga recomendando todo mi contenido Y no olvides donde estás Estás en Máximo Entretenimiento Lo que te gusta a ti A ti A ti Chao, chao, chao Se vino la final de la voz Kids La voz Kids ¡Gracias!